Nico Turienzo, un partido histórico para la historia justamente del San Vicente, un amistoso contra Ferrocarril Oeste. Bueno, perdieron 2 al 0, pero se puede decir que fue un buen resultado en definitiva porque no se notó tanta diferencia como uno imaginaba. Creo que el resultado es anecdótico. Obviamente estamos hablando de un equipo que son 5 divisiones más arriba, jugadores que se dedican a esto directamente viven su vida del fútbol y nosotros salimos a trabajar. Y la verdad que fue un partido lindo, una experiencia linda para el club. Como hablábamos fuera de cámara, hubo 10 minutos por esta que se pararon bien en la cancha, que estuvo parejo y después, bueno, obviamente se nota mucho la diferencia física y la movilidad de los jugadores. Hay jugadores de primera que juegan en River, como Franchino, hay un par de jugadores que hacen mucho la diferencia. Pero la verdad que es una linda experiencia, creo que hicimos un buen papel. ¿En algún momento pensaste que podían llegar a meter algún golcito ahí? ¿Hubo alguna posibilidad con Luli Prado? Hubo ahí, por ahí, como te dije, los primeros 10, 15 minutos se pintaba para otra cosa el partido y después cuando ellos se empezaban a acomodar ya se hicieron dueño a la pelota y es más por ahí una remetida que otra cosa. ¿En dónde se nota la diferencia, por ejemplo? ¿En qué situación de juego? La situación de juego, no. A ellos, obviamente, netamente la diferencia es física. Es física y un orden táctico que tienen que es abismal. Que ellos vos, fíjate, que siempre hay uno libre parado esperando. Ellos ya esperan perfilado la pelota. Cuando vos fuiste a marcar uno, ya el otro que descargó la pelota está esperando. Es como que vos jugás... Siempre hay uno desmarcado, digamos. Es como que jugás un loco y vos en un momento con estas diferencias estás adentro del loco y va. Pero hay jugadores que... ¿Y de categoría técnica no viste diferencias? Y bueno, como te dije recién, Franchino, te das cuenta que cuando quiere hace una diferencia abismal. Después, siempre bien parado, los centrales jugaban con... En realidad eran cuatro en el fondo, pero el segundo central ya era como un cinco, que era el que manejaba la pelota y siempre bien parado y todo para atrás, pero es linda la experiencia igual. Ahí hay una diferencia, vamos a ser reales, es un equipo B nacional que muchos años jugó en primera y hay jugadores, como te dije, de primera y... Jugadores del Zambi que los veíamos y que llegaban en bicicleta a jugar el partido, ¿no? Es el caso de Falvo, por ejemplo. Ahí hay una diferencia importante, ¿no? Grafica, que son dos realidades. Claro, y ahora ya se terminó de jugar y se fue de vuelta al trabajo. Pero creo que es una experiencia linda para aprovecharla y hoy, bueno, en marco lindo de gente también, el día acompañó. Ahora están jugando los suplentes, uno a cero va ganando Ferro. Sí, sí, estábamos mirando, por ahí el segundo equipo de Ferro es más acorde a los equipos nuestros, es más parejo, pero bueno, como te digo, es una linda experiencia para un montón de chicos, que por ahí también chicos como Facu Antonio, que tiene 16, 17, que recién está arrancando, que quizás pueda tener una chance en algún club para mostrarse y demás. Y bueno, nada, disfrutarla y es una cosa más para el club, que linda. Y te voy a repetir, un día lindo, la gente, el resultado anecdótico. Los colores del Sammy quedaron bien representados y la gente que compó la tribuna agradecida. Sí, vos decís, bueno, sí, yo creo que sí, que nos portamos bien y bueno. No te enojaste en este partido. Sí, siempre me enojo, es imposible, no, no, es imposible, si no me enojo no soy yo, así que no, no, pero la verdad que era esto, era el resultado anecdótico y es vivir la experiencia y bueno, y rodearse con jugadores que viven de esto, quizás para gente que en un futuro chicos que están en la tribuna que buscan vivir del fútbol y bueno, es una buena vidriera para que se empiecen a motivar y ver realmente que hay que trabajar en serio y que realmente se puede, de que no hay que ser un Messi ni Maradona para poder llegar a primera, con esfuerzo y trabajo yo creo que más de uno acá en Pinamar puede llegar a jugar en primera.